Bienvenidos nuevamente a estos videos cuyo objetivo principal es facilitar la comprensión y la correcta interpretación en sus conceptos básicos. Me presento con ustedes un servidor José Velázquez nuevamente y en conjunto con el Dr. Christian Gethard y el Dr. Juan Pablo Moreira, su coordinador de medicina interna para Hospital Roswell, pues traemos para ustedes estas presentaciones. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental, como vimos en el video previo, los conceptos básicos de electrocardiografía. Si no sabemos lo básico tampoco vamos a poder interpretar una patología. Vamos a hablar un poco de lo que es hoy arritmias cardíacas y vamos a empezar sobre todo con lo que son hasta aquí arritmias, pero para esto voy a compartir con ustedes nuevamente la presentación que está diseñada para ustedes también. Vamos a hablar un poco de lo que habíamos hablado previamente recordando conceptos básicos como les mencionaba y por lo cual no quiero dejar pasar la oportunidad para presentarles nuevamente esta imagen sobre la cual vamos a partir. ¿Por qué? Porque quiero que recuerden que aquí analizábamos la onda P, el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento ST, el intervalo QT y lo que son todas las ondas que se pueden visualizar en un electrocardiograma. Recuerden que hablábamos que la onda P es la contracción auricular, QRS contracción ventricular y la tela relajación del ventrículo. ¿Qué inicia todo esto? El nodo sino auricular que estimula la aurícula y se contrae y ahí todo el paso de conducción eléctrica del corazón que vimos en el video previo. Recordando también, muy importante que el segmento PR debe medir punto 12 a punto 20, el QRS de puntos, el QRS mide más de punto 12, estamos hablando que es un QRS ancho. Entonces necesito que tengan en cuenta esta definición QRS ancho y luego el segmento ST. Entonces recordando estos valores, valor de P es punto 12, punto 20, QRS punto 0,8 a punto 12 y el valor de QT de punto 42, el valor máximo en hombres y punto 43 en mujeres. También necesito que recuerden cómo calculamos la frecuencia cardíaca. Trazábamos dos ondas C, continuas y medíamos la primera línea 300, 150, 175, 60, 50, 42 y así sucesivamente para hacer un conteo real de la frecuencia cardíaca. Ahora bien, definíamos menor de 60 bradicardia, si esta bradicardia tenía onda P en el EKG era una bradicardia sinusal y definíamos por arriba de 100 taquicardia. Si esta taquicardia tenía onda P en el electrocardiograma es una taquicardia sinusal. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a hablar de un tema que es muy importante, las arritmias cardíacas tenemos tres principalmente. Aún siendo sinusal el ritmo, tenemos arritmias, arritmias respiratorias, por ejemplo, donde vamos a ver un trazo que al inicio es sinusal, después hace una pausa o una extensión del siguiente complejo y es producto de la inspiración. Entonces, esta es una arritmia respiratoria. También existen arritmias sinusales no respiratorias, como por ejemplo la causada por los fármacos como los digitálicos, por ejemplo, que son fármacos que nos pueden producir arritmias cardíacas de tipo sinusal y no respiratoria. Pero en la que nos vamos a concentrar hoy es en abradia arritmias y en hasta que arritmias. Frecuencia cardíaca, ojo 60, abradia arritmia, taquia arritmia, latidos generalmente arriba de 100. Entonces, conociendo este elemento fundamental, vamos a salirnos un poco de la presentación, porque previo a esto quiero que definamos una parte que es sumamente importante, como la vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a salirnos acá. Entonces, veamos acá esto que es muy importante que ya les tengo aquí ejemplificado en la pizarra. Entonces, hablamos de que un ritmo es rítmico y regular cuando tiene la onda P, el complejo QRS y el segmento ST, y luego nuevamente inicia otro ciclo, pero si se fijan, llega, lleva una regularidad. Entonces, si agarráramos un papel y trazáramos un papel de onda P a onda P, esta onda P tendría la misma instancia una de la otra. Esta onda P tendría la misma instancia una de la otra y así sucesivamente. Lo mismo si tomáramos un papel y viéramos los QRS igual, estos tendrían la misma instancia y esto en la misma instancia y así sucesivamente. Esto significa que sea rítmico y regular, que lleve un orden y una secuencia igual en todo el trazo, como los que vimos en la clase de conceptos básicos. Cuando hablamos de irregular, siempre es un complejo sinusal, vemos que tiene un complejo, pero si ya medimos la distancia de esta P a esta otra P, ya son distancias diferentes. De igual manera, si medimos la distancia de esta P a esta P, ya no es la misma distancia. Lo mismo si medimos los complejos QRS de este a este, ya no es el mismo, y si medimos de este a este, tampoco es igual. Eso es lo que dicta la irregularidad. Ahora bien, rítmico irregular, pero podemos tener trazos como los que vamos a ver ahorita, donde no logramos ver realmente ondas P, como por ejemplo este trazo. Vemos que tenemos muchos complejos QRS, la distancia entre este no es la misma que entre este, ni que este, ni entre este. O sea, son complejos QRS que cada quien va en su ritmo y en su orden determinado. Y ausencia de ondas P. Entonces, esto lo definimos como irregularmente irregular. ¿Por qué es tan importante que sepamos estos conceptos básicos? Porque vamos a hablar de arritmias, arrítmico, regular o irregular. Entonces, para esto vamos a, entonces, teniendo esta idea más o menos en el pensamiento clara, vamos a continuar. Entonces, tenemos acá las taquiarritmias. Para hablar, cuando hablamos de taquiarritmias, tenemos que hablar de conceptos que son fundamentales. Entonces, les voy a poner acá el ejemplo de cómo lo vamos a evaluar y qué vamos a hacer. Veamos entonces, habiendo visto esta parte de la gráfica, vamos a ejemplificar ahora cómo vamos a analizar las taquiarritmias. Ya vimos que una taquiarritmias, lo primero que tenemos que ver es cuál es la frecuencia cardíaca. Ya vimos que tiene una frecuencia cardíaca arriba de 100, entonces, frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto. ¿Qué sigue ahora? Vamos a analizar los complejos QRS. Los complejos QRS. Si es estrecho, recuerden los valores que dijimos, .08 a .12, o si es un QRS ancho. Recuerden que ancho dijimos mayor a 0.12, el tamaño total de ancho del QRS. Una vez habiendo determinado que tenemos un EKG con una frecuencia arriba de 100, que tenemos un QRS que es estrecho o que es ancho si del siguiente paso es irregular o es regular. Y lo mismo para el QRS ancho, irregular o regular. Una vez que hemos determinado esto, vamos a ver qué arritmias tenemos que comprendan un complejo de una frecuencia cardíaca arriba de 100 con un QRS estrecho y que aparte de esto tenga irregularidad o regularidad. ¿Cuáles son irregulares de QRS estrecho? Tenemos lo que es la fibrilación auricular, como podemos ver acá, fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Son las principales que quiero que tengan en mente. ¿Cuáles son? ¿Cuáles arritmias? Tienen más de 100 de frecuencia cardíaca con un QRS estrecho, pero son regulares. Generalmente, el flóter auricular y lo que es la taquicardia supraventricular, QRS estrecho y regulares. Entonces, por eso era importante conocer los conceptos previos. ¿Cuáles tienen? Más de 100 latidos cardíacos y un QRS ancho, generalmente irregular, la taquicardia ventricular, polimórfica, irregular, la taquicardia ventricular monomórfica. Estas principalmente. Pero tenemos otras como la fibrilación. En este contexto de irregulares, tenemos la fibrilación auricular, pero con bloqueo de rama derecha precedente o aquellas que tienen síndrome de preexcitación como el Boyd-Parkinson-White. Pero no vamos a entrar en detalle en estas. Quiero que tengan en cuenta estas porque son las principales que a mí me interesa como estudiantes que puedan interpretar. Habiendo visto esto, vamos a continuar la presentación en la pantalla. Entonces, tenemos las taquiarritmias. Existen tres pasos fundamentales para el diagnóstico adecuado de una taquiarritmia. La anchura del QRS, QRS estrecho o QRS ancho, la regularidad, el ritmo irregular o regular, el ritmo irregular o regular y luego la posición morfológica de la onda P. La onda P es fundamental para determinar todas estas arritmias. Veamos los ejemplos. Esos son los tres pasos fundamentales que deben conocer. ¿Cuál es el ancho? Frecuencia cardíaca arriba de 100, cuál es el ancho del QRS, cómo es el ritmo rítmico o irregular y la posición de la onda P que nos va a dictar las conductas. Veamos esta imagen que tenemos acá. Frecuencia cardíaca arriba de 100, QRS estrecho, QRS ancho, irregular, regular, irregular, irregular y lo mismo. ¿Cuáles son irregulares de QRS estrecho? Es decir, menor a 0.12. La fibrilación auricular, la taquicardia auricular o flotera auricular con bloqueo AV que no me interesa en este momento y la taquicardia auricular multifocal si me interesa. ¿Cuáles son regulares? El flotera auricular y la taquicardia supraventricular. Ahora bien, si el QRSA mide más de 0.12 es ancho. ¿Cuáles son estas? Irregulares, fibrilación auricular, me interesa la taquicardia auricular polimórfica, pero aparte dije que teníamos la fibrilación auricular con bloqueo de rama precedente, una fibrilación auricular más un fenómeno de Wolf-Parkinson-White que son fenómenos de pre-excitación que también pre-existían. Grábense la taquicardia auricular polimórfica. De complejo regular, la taquicardia ventricular monomórfica. Obviamente también hay otros trazos, pero para el contexto básico vamos a aprender estos. Continuemos. ¿Qué es la fibrilación auricular? Estos son los criterios diagnósticos que ustedes van a tener para poder identificar una fibrilación auricular. Veamos, tenemos ausencia de ondas P o son ondas P irregulares. ¿Qué pasa en este electrocardiograma? Lo que sucede en este electrocardiograma es que la frecuencia auricular es muy rápida, por eso se llama fibrilación auricular. Generalmente están por arriba de los 300 latidos por minuto, lo que hace muy difícil de poder observar una onda P a esta velocidad. Entonces vemos que el electrocardiograma no tiene ondas P, como podemos ver en el electrocardiograma de abajo. Vemos que nada más tenemos complejos QRS, pero en ninguno tenemos una onda P como tal, como podemos observar ahí. Entonces, ¿qué pasa en este? ¿Los criterios cuáles son? Que tenga ausencia de ondas P, que tenga una irregularidad de los RR, recordemos que definimos irregularidad previamente por esta misma razón y generalmente es una línea que es irregularmente irregular. Entonces, recapitulemos. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué es una fibrilación auricular? Una fibrilación auricular es una línea que no tiene ondas P, que es irregular en su cerebro y que su frecuencia cardíaca auricular generalmente es mayor a 300 latidos por minuto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un complejo QRS, un complejo QR, por ejemplo, un QRS. Vamos a ver otro complejo QRS, un complejo RS. No importa qué morfología tenga el QRS, pero vamos a ver que es irregular sin ondas P. No tiene ninguna onda P. Miren, es irregular la distancia entre los RR y no tiene ondas P. Podemos ver en algunas ocasiones ondas P que se llaman ondas F y estas ondas F que podemos observar en ocasiones, onda F en la fibrilación auricular, la vamos a ver en B1. Nada más. ¿Cómo son estas ondas F? Las vamos a observar generalmente de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener ondas F, vamos a tener un complejo QRS y vamos a tener aquí las ondas F. Estas son las ondas F. Un QRS y ondas F. Un QRS porque es irregular. Ahora bien, ¿qué son ondas F? Son estas ondas. Miren, son ondas P, pero que van muy rápido. En realidad no llegan a ser ondas P, sino que es una depresión con la elevación que representa el tiempo de relajación auricular. Solo grábenselas como ondas F. Se ven así. Si las ven en B1, generalmente esto es propio de una fibrilación auricular con los complejos QRS irregulares. ¿Por qué es importante que tengan este concepto de las ondas F en B1 con complejos QRS irregulares? Porque este, recuerden que es una arritmia con más de 100 de frecuencia cardíaca, con un complejo QRS estrecho y regular. Entonces, eso es lo importante de esto. Ahora, estas ondas F las podemos ver en otra arritmia también, que la vamos a ver más adelante, pero nos vamos a adelantar. En derivación 2, 3 y ya BF, podemos ver un trazo que viene con un complejo QRS y varias ondas F. Complejo QRS y varias ondas F en forma de dientes de sierra también. Entonces, esta es una fibrilación auricular y este es un flotter auricular. ¿Cuál es la diferencia entre la fibrilación y el flotter? Ok, las dos tienen más de 100 de frecuencia cardíaca, las dos son de QRS estrecho, pero, y las dos pueden tener ondas F. La diferencia consiste en que en la fibrilación auricular es irregular, no hay una regularidad del QRS. Mientras que en el flotter, las ondas F solo se ven principalmente en 2, en 3 y en ABF y hay regularidad en los complejos QRS. Entonces, en fibrilación auricular vemos ondas F, pero QRS es irregulares y generalmente estas ondas F solo las vamos a ver en lo que es B1. Mientras que en el flotter vemos ondas F, en 2, 3 y ABF, pero generalmente es un complejo con un ritmo regular. Estamos claros. Entonces, habiendo visto ese concepto, vamos a continuar con la presentación para poder verla bien. Sigamos. Entonces, tenemos acá, ya hablamos de lo que es fibrilación auricular. Estos son los criterios y aquí podemos ver este trazo electrocardiográfico que nos muestra con mayor exactitud porque es una fibrilación auricular. No hay PES, complejos CRR irregulares y en esta no podemos ver dientes de sierra, pero los pueden ver las ondas F generalmente en B1. Entonces, aquí recuerden que están todas las derivaciones. Tenemos la derivación 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de la otra que les mencionaba, el flotter auricular. Esta es una arritmia, aquí arritmia con una frecuencia por arriba de 100 con un QRS, estrecho también, pero es regular. La diferencia con la fibrilación auricular generalmente. Entonces, veamos este trazo. Veamos qué dijimos. Que esta arritmia tiene lo que son los dientes de sierra, las ondas F, pero ¿dónde las tiene? Las tiene en 2, en 3 y en ABF. Miren la derivación 2 aquí, miren la derivación 3 y miren la derivación F. Tiene lo que son los dientes de sierra. Estamos claros, aquí los podemos ver. Entonces, esto es un flotter auricular. QRS, estrecho, frecuencia cardíaca primero arriba de 100, luego QRS, estrecho, rítmico y con ondas P en forma de ondas F o dientes de sierra en 2, 3 y ABF. Entonces, este es un encaje bien bonito. Todos estos encajes son del Hospital Roosevelt y cuando estén en la práctica clínica los van a poder ver porque con cierta frecuencia logramos ver uno. Entonces, eso es lo importante del flotter. Entonces, allá vimos flotter y ahora les decía que me interesaba mucho que aprendieran también lo que era la taquicardia auricular multifocal. Esta taquicardia auricular multifocal, como su nombre lo dice, se trata de una arritmia donde las ondas P tienen 3 o más morfologías diferentes. Entonces, es una frecuencia cardíaca arriba de 100, es un QRS estrecho y esta es irregular. Entra dentro de las irregulares y recuerdan el cuadro previo que vimos. Y la característica principal es que tiene ondas P 3 sucesivas de diferente morfología. Veamos la primera onda P aquí con una morfología, veamos la siguiente onda P acá con otra morfología, acá vemos una morfología de la onda P, aquí vemos otra y aquí vemos otra. Son 3 ondas P diferentes en una frecuencia cardíaca arriba de 100, un QRS estrecho, un EKG irregular con 3 o más ondas P de diferente morfología. Eso es una taquicardia auricular multifocal. Y por último, hablando de lo que eran las taquicardias con QRS estrecho, recuerden que hablábamos de la taquicardia supraventricular. ¿Cuál es la característica de esta? Esta, al igual que la fibrilación auricular, no tiene ondas P, pero esta es regular. Entonces, es una arritmia que se caracteriza por tener frecuencia cardíaca arriba de 100, QRS estrecho, es regular y tiene ausencia de ondas P, los cuatro criterios fundamentales. Es rítmico y regular, perdón, es una, su RR es regular, ausencia de ondas P y QRS de morfología estrecha y normal. Generalmente va a tener una frecuencia cardíaca arriba de 150 latidos por minuto. Cuando son menores a 150, pensar en fibrilación auricular. Entonces, veamos este electrocardiograma básico, miren, son complejos. Frecuencia cardíaca arriba de 100, luego analizamos el QRS, vemos que es un QRS estrecho, buscamos ondas P, vemos que solo hay QRS, 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 no hay ninguna onda P. Y luego que son regulares, pedimos la distancia entre cada RR y vamos a ver que también son regulares. Entonces, estas son las cuatro que habíamos hablado, que corresponden a lo que son las arritmias, las taquiarritmias con QRS estrecho, que vimos previamente en lo que estábamos hablando de la plática. Entonces, en el cuadro que habíamos hecho inicialmente, donde partíamos, ¿qué? Teníamos entonces, teníamos que ver lo que era. Para recordar, la frecuencia cardíaca arriba de 100, luego el QRS estrecho o ancho, cualquiera de los dos, luego irregular o regular y este mismo irregular o regular. Irregular con QRS estrecho, la fibrilación auricular y la taquicardia auricular irregular, perdón, en este, la fibrilación auricular y la taquicardia auricular multifocal. Regulares con QRS estrecho, dijimos que eran el flóter, el flóter auricular y la taquicardia supraventricular. Habiendo visto estas que son de QRS estrecho, ahora vamos a hablar de lo que son las de QRS ancho. Más corto el tema, más fácil, ¿cuáles son? Irregular la taquicardia ventricular polimórfica, irregular, la taquicardia ventricular monomórfica. Estas son facilitas. Veámoslas entonces. Entonces, ahorita vamos a ver lo que son las taquicardias. Aquí ya terminamos con las auriculares, taquicardias auriculares. Ahora nos vamos a las taquicardias ventriculares. Tenemos lo que es, dijimos, tenemos frecuencia cardíaca arriba de 100, QRS, estas ya son de QRS ancho porque son ventriculares. Todo estímulo eléctrico que se dé por encima de las de Gis, como vimos en el sistema de conducción eléctrico, son QRS estrechos normalmente. Y todo lo que se dé por debajo de las de Gis son QRS ancho. Recordemos el sistema de conducción eléctrica. Entonces, frecuencia cardíaca arriba de 100 con QRS ancho. Tenemos la que es irregular, que es la taquicardia ventricular polimórfica, poli de muchas, muchas formas. Y la taquicardia irregular tenemos lo que es la taquicardia ventricular monomórfica, una sola forma. Veamos lo que dice la presentación. Es una taquicardia de QRS ancho con la característica que es regular. El QRS tiene la misma forma y la misma duración, por eso es monomórfica, una sola forma. Y generalmente es una taquia rínea, frecuencia cardíaca por encima de 100. Entonces, podemos ver en este electrocardiograma, tenemos QRS anchos, como menciona su definición. Aparte tenemos que los QRS son anchos, tienen la misma forma todos y la frecuencia cardíaca arriba de 100. Y la última, la taquicardia ventricular polimórfica, ya dijimos que esta es una que pertenece al QRS ancho, pero irregular. Pues, miren, todos los trazos son, no hay ondas P en ninguna de las dos. Tengan presente que no hay ondas P. Aquí no hay ondas P. Los QRS son anchos, pero si se fijan, todos tienen forma diferente. Y esta es la que también se puede conocer como torsada de Poins. Ojo con esta, torsada de Poins. También la podemos encontrar así. Esta rínea es muy frecuente en los pacientes alcohólicos por déficit de sulfato de magnesio, por la inanición que han tenido y sus trastornos hidroelectrolíticos. Y esta rínea puede corregir tan fácil como utilizar sulfato de magnesio. Ya hemos visto también casos de estos y esperemos que en la práctica clínica las podamos ver. Entonces, es mayor de 100, QRS ancho, irregular, taquicardia ventricular, polimórfica, múltiples formas. Recuerden esto. Y por último, un trazo que es bien importante es la fibrilación ventricular. Esta no es posible diferenciar bien cada onda. Las ondas son irregulares en forma y en morfología y el ritmo es caótico. Entonces, este trazo no tiene forma de nada, solo hay QRS, no hay ondas P, son anchos, son irregulares, de diferente forma, de diferente frecuencia. Y esto recuerden cuando estemos haciendo la guía de reanimación cardiopulmonar es un trazo que deben conocer, por eso lo quisimos incluir acá. Bueno, esto es todo de taquiarritmias. Muchísimas gracias por la atención. Nos veremos pronto en las siguientes charlas. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo.